¡Suscríbete! Cuando te peleas con el instituto, tienes que ir con cuidado cuando se presenta alguien nuevo en la pista. ¿Hace falta ser tan suspicaces? Las precauciones son necesarias. En nuestra actividad, si subestimamos las capacidades del enemigo, se acabó. Pero ya está todo aclarado. Respondo por ti. Nadie ha recibido un tiro. Aún así, lo consideraría un gran favor personal si no nos vendieras el instituto. Gracias. Pero dime, ¿por qué esa confianza en mí? En este equipo, mi trabajo es saber las cosas. Y con todo lo que has hecho, está claro que eres competente. Alguien peligroso como enemigo y seguro valioso como aliado. Pero ¿por qué esa confianza? Algo más tiene que haber. No sé si nos podemos fiar de ti, pero espero que sí. Acabamos de sobrevivir a una crisis tremenda, así que quizá estemos un poquitín desesperados por conseguir nuevos miembros. Si todo fuera chapas y arcoiris, probablemente jugaríamos más tiempo a las presentaciones. Pero no podemos permitirnos ese lujo. No te preocupes, os guardaré el secreto. Eso es lo que quiero oír. De modo que Des quiere que te haga turista. Así llamamos a quien nos ayuda con un trabajillo por aquí y otro por allá. ¡Qué desperdicio! Pues mira, te lo voy a decir claramente. El ferrocarril te necesita. ¿Seguro que me necesitas? Desdemona no parecía interesada. Solo está pensando en el tiempo y la mano de obra que harían falta para entrenarte. Y si fueras como los paletos de los suburbios, incapaz de distinguir un lanzacohetes de su propio culo, tendría razón. Pero apuesto a que alguien como tú necesita algunas indicaciones y un objetivo. Tienes toda mi atención. Tengo un trabajo. Es demasiado grande para mí, pero perfecto para los dos. Si me ayudas, atraeremos algunas miradas y Des te invitará al redil. Y luego, si te metes en un lío y necesitas ayuda, tendrás a tus colegas del ferrocarril. ¿De qué va el trabajo? De momento solo te diré que va a ser un paseo salvaje y peligroso. Pero seguramente eso no sea nuevo para ti. Cuenta conmigo. ¡Perfecto! Vamos a quedar en la vieja autopista de las afueras de Lexington. Allí te daré más detalles. Disculpe. Tengo que ocuparme de unas cosas. Nos vemos en Lexington. Hola. No habrás visto entrar nada sospechoso, ¿verdad? Vi algo de tu trabajo por la ruta. No está mal. Para un humano, me refiero. ¿Para un humano? ¿Qué quieres decir? Eres un modelo humano salvaje 1.0. No está mal para ese modelo. No estás al mismo nivel que los Synths, pero... Oye, no es culpa tuya. Espera. ¿Eres una Synth? Así es. Y antes de que empieces con las preguntas, lo único que voy a decir al respecto es... Todos esos rumores que corren por ahí son falsos. Soy una chica tan real como cualquier otra. La única diferencia es que tus instrucciones de montaje serían mucho más divertidas. Escucha, nos pillas en mal momento. Todavía nos estamos recuperando de... Algo que no puedo mencionar. Pero tenemos una baja. Y si algo de lo que dijo Deacon de ti es cierto, me gustaría tenerte en el equipo. ¿Qué? ¿Es que no crees a Deacon? Por lo que he visto, sí. Puede que lo tuyo sea serio. Sé que Des dijo que no tenemos sitio. Pero habla con Deacon. Seguro que tiene una táctica. Como siempre. Glory. Me vendría bien el doctor. Y el señor sonrisas. Desde Mola. Vuelve por aquí si necesitas vernos. Sabremos que vienes. Vuelve por aquí si necesitas vernos. Sabremos que vienes. ¿Qué? Vuelve por abajo. ¡Vuelve por aquí si necesitas vernos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es. Parece que mi blanco ha desaparecido. ¡No! Ahora que hago. A la vista, Jey. Te vas a ir a la línea. Los Snodons, Joe, tienen un primer su complejo de tuners debajo. Estamos entrando en un laboratorio secreto de la agencia de inteligencia de defensa Un lugar que nunca ha existido oficialmente La centralita El prototipo está encerrado en el centro de las instalaciones El prototipo está encerrado en el centro de las instalaciones El prototipo está encerrado en el centro de las instalaciones Ya está Ya está Bien Bien Acepto lecturas del enemigo Hola Atacando al enemigo Otro ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Movimiento detectado? ¿Curioso movimiento detectado? ¿Hay alguien presente? ¿Por qué se esconde? La sensibilidad de los sensores debe calibrarse Qué raro Deолодa Deben estar ahí abriendo. 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 Detecto lecturas del enemigo. Ataque. 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 No, 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 no. 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 ¿Por qué debería unirme? Si tienes dudas, no deberías. No somos muchos los que llegamos a la jubilación. Pero si eres como yo, eso no importa. Hay grandes males que hay que corregir. Me alegro de estar aquí. Creo que somos muy afortunados de tenerte. Entonces estás dentro. Ahora tenemos que saber cómo llamarte. La confidencialidad es vital y usamos nombres en clave. ¿Cuál es el tuyo? ¿Alguna sugerencia? No. Esto no funciona así. Tu vida, tu nombre, tu elección. Deja que lo piense. Es una decisión importante. Con calma. No quiero un nombre en clave. Los nombres en clave no son opcionales. Todos los agentes han de ocultar su identidad para protegerse a sí mismos y a quienes lo rodean. Llámame... reparador. Reparador parece un nombre apropiado. Tu primera orden oficial es entregar al Dr. Carrington su prototipo y ver si necesita que le echen una mano. Pero primero, es hora de conocer al resto de la banda. La ubicación del cuartel general es uno de nuestros secretos de la ciudad. Las personas son sustitutos del instituto. Duplicados SINTS. Así que cuidado con lo que dices.